...un modelo, una filosofía que le llamó la calidad total, el Total Quality Management, que convirtió al Japón en una de las potencias económicas más grandes del mundo. Este señor, cuando lo trajeron a Estados Unidos, luego de 1945, él se fue al Japón y él implementó toda esta filosofía y esta metodología en el Japón, que convirtió al Japón en lo que es hoy la segunda economía más grande del mundo, con 15, perdón, 5 trillones de dólares. Y Edward Deming, cuando lo trajeron a Estados Unidos, él tenía 90 años, en el año 1990, lo traen a Estados Unidos y lo traen para que dé una charla sobre su metodología, su filosofía y el concepto de la calidad total. Y él va en una conferencia organizada por la Universidad de George Washington, donde había muchísima gente, todos eran ejecutivos de empresas, y él pregunta, antes de dar su charla, dice, levanten la mano los CEO, las máximas autoridades ejecutivas. Entonces, levantan la mano un 60% del auditorio, y él empaca sus cositas, saca todos sus materiales y demás, y dicen, me voy, porque yo quiero dar una charla solamente a las máximas autoridades ejecutivas. Y se va, y obviamente deja todo el enredo y el problema a la universidad, que vuelve a organizar otro evento, y lo vuelve a traer, y la segunda vez pregunta, quiénes son los CEO, 100% del auditorio, empieza su charla, y esa charla dicen que en Estados Unidos produjo lo que fue la tercera hora de la revolución industrial. Se produjo una revolución, nueva revolución industrial, donde las empresas empezaron a prosperar, y luego Stephen Covey, Ken Blanchard, Tom Peters, Gary Hammer, Martha Rogers, todos ellos implementaron Jack Welch, esa metodología, y las empresas empezaron a crecer. Cosa que los Estados Unidos, el día de hoy, es una economía de 15 trillones de dólares, un cuarto de la economía de todo el mundo. Entonces, ¿por qué el señor Deming quería comunicar al liderazgo? Porque cuando nosotros comunicamos al liderazgo, es mucho más fácil transformar las organizaciones, las corporaciones y las naciones. Un líder, en muy poco tiempo, en dos años, puede levantar a su nación, o en tres meses la puede llevar a la bancarrota, dependiendo de qué, de sus ideas. Sus ideas van a traer consecuencias. La política, que son la confrontación de ideas, luego se convierten en políticas públicas, se hacen los borradores de ley, esas leyes pasan por el Parlamento, el Parlamento las aprueba, y esas leyes cambian la cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que intervenir en el proceso. En el proceso del cambio de la legislación, desde la legislación constitucional a las leyes, a los decretos, a las ordenanzas, a las directivas y a todos los niveles de la ley. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si nosotros trabajamos desde abajo, tenemos que ser estratégicos en entender lo siguiente. Con los adultos, que somos todos los que estamos en este auditorio, tenemos que trabajar todavía en el corazón y en el cambio de la forma de pensar. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Y donde tenemos que trabajar es en los niños de los 4 a los 14 años de edad, que es la edad en la que ellos están tomando las decisiones más importantes de su vida. Sin embargo, si ustedes comunican, aquí hoy día yo hablaba con un senador, por ejemplo, que está acá en el Congreso, si ese hombre se internaliza de los problemas de la vida de la familia, como ya lo está, y él lleva esa causa al Parlamento, donde hay personas que no tienen opinión sobre el tema. No se les ocurrió. Ellos tienen su familia muy bien estructurada, no han tenido problemas, están muy bien, y ni se les ocurrió de que la familia está en este momento en una disyuntiva y en un peligro tremendo por todas las políticas que se están queriendo pasar. Los niños están en un peligro tremendo si son adoptados por familias que no son lo que nosotros entendemos por la familia natural. Entonces, esta gente que está en el liderazgo, si nosotros llegamos con la comunicación a estos niveles de liderazgo, el tiempo en el que se van a cambiar las cosas es mucho más rápido y mucho más eficiente. Y cuando trabajamos con los niños, trabajamos obviamente en la esperanza de cambiar la cultura en el largo plazo, que eso también es fundamental. Pero el trabajar con las bases, como eran las propuestas de los grupos de la izquierda, en muchos países de América Latina hubieron grupos que querían transmitir una filosofía política y tardaron 50 años en tratar de cambiar las cosas y nunca lo lograron. De abajo hacia arriba es muy difícil, toma mucho tiempo. Entonces, tenemos que aprender cómo es que llegamos a esos niveles altos de liderazgo para poder llevar la comunicación a ese máximo nivel de la forma más efectiva y eficiente para cambiar la legislación. Yo soy uno de los investigadores de una organización en Estados Unidos que se llama la Heritage Foundation, que es el centro de investigación más importante que hay en el mundo. Ellos se dedican a sacar unos boletines muy breves de 10, 15 páginas máximo y los llevan al Congreso sobre temas importantísimos del presupuesto, de la vida, de la familia, desde una perspectiva conservadora cristiana. Y los miembros del Parlamento leen esa información con profunda investigación, con referencias bibliográficas, doctores que están trabajando en una organización de 40, 60 millones de dólares de presupuesto anual, donde tienen doctores trabajando ahí permanentemente haciendo estas investigaciones y ese documento que es la comunicación la llevan a los miembros del Parlamento para que ellos justifiquen la aprobación o la no aprobación de una ley. Esa comunicación es muy efectiva y está llegando a un alto nivel. Entonces, la mayoría de ustedes o todos ustedes acá tienen que aprender a comunicarse a ese nivel, al más alto nivel, para lo cual obviamente necesitan y necesitamos todos los elementos que hemos estado compartiendo hace un momento. Las barreras de la comunicación, la falta de planeación. Cuando hablábamos de redes sociales, yo les decía, lo primero que tienes que preguntarte es para qué quiero utilizar las redes sociales y hacerte un plan de acción. Estas redes sociales las voy a utilizar para mi candidatura política, la voy a utilizar como un medio para vender mis productos porque soy un hombre de negocios, la voy a utilizar solamente para interactuar con mis amigos o voy a utilizarlo para recibir donaciones para mi fundación o para mi ONG. Tienes que ponerte a pensar para qué estás invirtiendo tu tiempo, tu talento y tu dinero, que son el recurso más importante que tienes, en este elemento, en esta herramienta. La planeación de la comunicación. Cuando tienes tú una presentación con una persona importante, con una persona que probablemente es un posible donante para tu organización o es un miembro de parlamento que puede presentar una ley, tienes que prepararte, tienes que planificar. No vayas directamente a improvisar, tienes que planificar. Tienes que ver los supuestos, confusos, la distorsión semántica, son barreras a la comunicación. La diferencia de culturas o mornas, cuando hablas con otras personas, otras etnias, gente de otro país, que incluso el vocabulario, la lengua cambia. Tienes que entender. La deficiente retención, la escucha deficiente y evaluación prematura, la desconfianza, la amenaza, el temor, la sobrecarga de información, la percepción selectiva, la falta de vocabulario, siendo el último, la falta de vocabulario, una de las barreras más grandes a la comunicación. Los mensajes verbales, a través de las palabras, internas y externas, y los mensajes no verbales, que son expresiones faciales, lenguaje corporal, etc., ambos son importantes. Y es más, en muchas oportunidades, la primera impresión es fundamental para cuando nosotros estamos comunicándonos. Y esa primera impresión la vamos rompiendo luego cuando empezamos a hablar. La comunicación con ejecutivos, con profesionales, emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribiendo algo. Y tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que van a ser líderes. Dentro de esa comunicación efectiva, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras. Lo que decimos, lenguaje verbal es 7%, el tono de voz hacia el 38%, el lenguaje corporal al 55%. Y aquí tenemos un cuadro de comunicación y liderazgo, donde vemos la voz, el lenguaje no verbal, el proceso, la credibilidad, la honestidad, la coherencia, la integridad, el respeto, el saber escuchar, la consideración fundamental para una buena comunicación. Cuando te acercas hacia alguien, si te acercas respetuoso y siendo que sabes muchísimo más, te presentas con cierto rasgo de humildad, es mucho más fácil de poderte comunicar que cuando muy prepotentemente te acercas a una persona con la que directamente te pone una barrera la comunicación. Las técnicas de comunicación efectiva tienen que ver con la postura, la voz, los gestos, el contacto visual, el modo en que ocupamos nuestro espacio y lo que tenemos que ver es que tenemos en ese lenguaje corporal, si ustedes ven acá, la forma en la que nosotros nos dirigimos, ese grafiquito lo muestra bastante bien, la gesticulación puede mostrar algo que no queremos nosotros mostrar. Entonces tenemos que tener cuidado en el manejo de las manos, incluso, o cuando apuntamos a la gente, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando, etc. Hay oportunidades en las que se puede hacer y algunas no. Dentro de las técnicas tenemos que escuchar de verdad y en verdad y la verdad es uno de los principales modos de aprender y de comunicarse mejor. Fundamental, aprender a escuchar. En las reuniones que tenemos acá, en varias oportunidades, cuando uno está hablando, hay personas que lo interrumpen. En la mitad de lo que uno está diciendo. O estás contando algo importante y alguien te interrumpe y cuenta algo más y de repente la otra persona empieza a conversar de otra cosa y te dejaron con la mitad del mensaje importantísimo que querías dar, ¿no? Por eso que hay gente que, como Alexi, que estaba dando una charla con nosotros del Leadership Institute, él es de Rusia, dice, y escuchen bien esto, para poner a la gente en atención, ¿no? Y luego dice, ¿qué es lo que tienen que escuchar? Pero lo que tenemos que hacer, y esto es fundamental, es aprender a escuchar. Cuando tú estás haciendo una negociación, tú vas llevando un producto que la persona que te va a comprar ya lo conoce y tú vas a hablar con él y en lugar de darle toda la información y demás y decirle cuál es el precio del producto, lo dejas hablar. Y a mí me ha sucedido que cuando yo aprendí a escuchar empecé a hacer mucho mejores negocios de los que hacía cuando era más joven y hablaba y no dejaba que la otra persona hable y yo le decía toda la información y el precio y todo y de repente cerraba uno una venta. Pero cuando aprendí a escuchar, de repente estaba yendo a vender un producto en 10 y la persona dice, y tu producto es tan bueno que, sin ofenderte, te puedo pagar 50 y tú lo querías vender en 10 y tú dices, mira, bueno, está bien, te lo vendo. Pero el aprender a escuchar, fundamental, el aprender a escuchar también va construyendo la relación. Si tú solamente eres el que habla y no escuchas, esa relación, ese puente de comunicación no va a ser significativo y no va a ser lo suficientemente fuerte. Dentro de la importancia de la comunicación, tenemos que la comunicación va de la teoría a la práctica y la gente quiere ver más la práctica que la teoría. Si tú estás dando una charla sobre un determinado tema, hay gente que da charlas acá sobre finanzas personales. Si esa persona está haciendo finanzas personales, más vale que tenga bien estructuradas sus finanzas en su familia, que tenga buenas inversiones, que tenga buenos activos comprados, que tenga un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro para sus niños, que tenga a sus hijos en el mejor colegio, que tenga una casa muy bien montada, que esté hablando de finanzas y cómo puedes mejorar tus finanzas personales, pero él tiene la experiencia y él ha alcanzado la prosperidad y la libertad financiera y te está hablando de finanzas. ¿No es cierto? Entonces, la experiencia es importante. Lograr que los objetivos se cumplan a través del mensaje, los objetivos claros, el mensaje claro, la retroalimentación, cuando conversas, la persona también te quiere decir su historia, tienes que escuchar. Y es más, primero escucha a ellos y luego tú seas la persona que cierre la conversación. Así sepas más. Si aprendes a escuchar, en su momento cuando tú hables, vas a poder contextualizar mucho mejor la necesidad de esa persona. Porque le estás escuchando, nosotros hacemos entrevistas, por ejemplo, a personas que creen que el gobierno tiene que resolver los problemas sociales. Y nosotros los escuchamos muy bien y luego les decimos, estamos totalmente de acuerdo con ustedes. El gobierno tiene unas actividades muy limitadas y tienen que ser muy pequeños. Y las necesidades sociales se resuelven a través de la iglesia, se resuelven a través de las organizaciones sociales. La intervención del gobierno debe ser mínima en temas de seguridad, de diplomacia, de apertura de mercados. Entonces, sin necesidad de decirle no, lo que estás diciendo es totalmente errado, le estás dando la información que tú crees desde la perspectiva que tú sabes que es verdad. O tienes la convicción de que lo es. Entonces, la persona te escucha y dice, sí, claro, claro, es así. Y está internalizando en la comunicación, sin querer, está cambiando su forma de pensar. No lo contradejiste, pero estás diciendo la verdad. y la verdad te hará libre, ¿no es cierto? La autoconciencia, la disciplina, el autocontrol, la disciplina siendo lo más importante de todo lo que hacemos en la vida. La disciplina y la perseverancia. Si estás haciendo algo y eres disciplinado y perseverante, vas a surgir. Saber escuchar y saber hablar. Son dos elementos importantes. Pero, ¿cuál es el más importante? Saber escuchar. Y vamos viendo acá que un 48% de la eficiencia del mensaje está en escuchar. El resto, escribir, hablar, leer, etcétera. Las consecuencias de no saber escuchar y de saber escuchar. De saber la disposición para expresar ideas, el interés en compartir información, la gran convicción y credibilidad mayor entendimiento y confianza, reconocimiento por el esfuerzo, clientes insatisfechos. Todo esto puedes entender cuando tú estás comunicándote bien y el mensaje está bien transmitido. Evitando que las interferencias, que es esa información oculta, hablar cosas desagradables, hacer una broma, un chiste de esos colorados, ¿no es cierto? que de repente la gente te mira y no sabe de dónde salió este individuo, ¿no? Y de repente tú quieres quedar bien y causas todo el efecto contrario. Los rodeos para decir algo, que no eres directo en decir las cosas, presentar el mensaje dando órdenes, esas personas que son bastante dictatoriales o muy fuertes en su carácter, ser incoherente en el mensaje, en lo que estás diciendo y en lo que haces, utilizar indirectas para expresarte, evitar el contacto con los ojos, todos estos elementos son interferencias, barreras a la comunicación. Y las habilidades son ser modesto, interesarte en los demás, lo más importante, evitar los problemas, las disputas, hacer comentarios favorables, si tienes toda la razón del mundo y además esto más, pregunte solo cuando quieras respuestas, escuchar las preguntas, responder o decir mira en esta parte yo no sé muy bien pero yo creo que esto se puede resolver de tal forma, saber qué es lo que tienes que decir, utilizar términos sencillos en audiencias donde no son muy sofisticadas, tienes que ser tú mismo, tienes que ser una persona humana, sincera, sonreír, etc. Este señor, el presidente Ronald Reagan daba discursos que eran contundentes, muchísimos de sus discursos, incluyendo el discurso que dio al frente de la muralla del muro de Berlín donde le decía al presidente Gorbachev, ¿no es cierto? Mr. Gorbachev, cheer down this wall, haga caer esta pared y ese día literalmente esa pared cayó, sabía comunicar, sabía decir el mensaje en su momento oportuno, con el tono de voz oportuna, con el énfasis oportuno, el líder es el principal comunicador y como realiza su papel de emisor es tan importante como el mensaje en sí, tenemos recordar y hay un conflicto en lo que es el choque de intereses, de valores, de acciones, de direcciones, etc., que eso lo tenemos que nosotros resolver a través de un proceso que es la intención de solución, la buena fe, decir las cosas como son, dar ejemplos, yo enseño por ejemplo alrededor del mundo cuáles son los sistemas que han convertido a los países más ricos del mundo en ser los países más económicamente más prósperos y les muestro el modelo y les digo esto funcionó así, hicieron esto, esto, estos dos gobernantes y hay gente que está escuchando que tiene una filosofía política diferente pero no pueden refutar porque les estoy dando datos, estadísticas de cómo fue y demás y entonces vas cambiando las cosas con buena fe, con una traducción de intenciones en acciones concretas, con tomar en cuenta necesidades de las personas, sus derechos, buscar la cooperación mutua y comunicarte eficazmente. Y por último, un mensaje y una comunicación efectiva va desde llamar la atención, si quieres tú conocer a alguien, tienes que llamar su atención de alguna forma, cuando es una persona muy importante, tienes que ir a hablar con ella, ir a una reunión donde él está. Una vez que llamas la atención, haces una presentación breve de lo que tú haces, de lo que quieres lograr, de lo que quieres que esta persona te ayude a lograr y alcanzar, luego llegas al área de la persuasión y la persuasión va con la convicción de lo que tú haces, la pasión que tú tienes para cambiar las cosas, tu vida personal, el ejemplo, una pequeña historia, que eso muestre que este señor haciendo lo que tú le estás pidiendo que haga, va a invertir en un cambio trascendental importante. Y luego, tendrás que pedir si estás haciendo una recaudación de fondos persona a persona o tendrás que vender si estás vendiendo algo. En todo momento estamos vendiendo nosotros algo, ¿no es cierto? Cuando entregamos nuestra tarjeta personal, mira, yo estoy haciendo esto y el otro y estoy estudiando, estás vendiendo algo, te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo tus ideas, tus convicciones, tus estudios, tu capacidad profesional, tu causa, algo estás vendiendo. Entonces, tienes que utilizar todas estas técnicas para luego cerrar, cerrar un buen apretón de manos y que puedas decir muchísimas gracias y negocio cerrado siempre con la idea de transformar a la nación y transformarla en qué sentido, trayendo justicia, equidad, igualdad de oportunidades, orden, seguridad, unidad, respeto a la familia, respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, respeto a la libertad en todas sus expresiones desde la libertad política, la libertad económica, la libertad de la cultura, la libertad de expresión, de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de escoger tu propia religión que es la libertad de conciencia hasta que las personas puedan alcanzar su propia felicidad y su éxito auténtico. Muchísimas gracias y no se olviden por favor de dejar su hojita, me estoy yendo yo a otra a otra aula donde tengo que hacer una presentación sobre temas de cómo se influencia con la política, si alguno de ustedes quiere ir por allá, no sé, creo que aquí hay otra presentación, muchas gracias. Don Miguel Ángel, agradecerte, felicitarle porque, y se lo digo con cierta ventaja, porque en una hora va a salir usted en su lugar lo que yo recuerdo hace 15 años en la Universidad de Leusto un curso de 60 horas a 3 horas diarias sobre los tres puestos, pero no, no, ni mucho menos con el nivel de muchas de las cosas de los tres puestos que en aquel momento pues no se dieron. Entonces, son pequeños detalles de una acervación de que de todo lo que ha dicho digo, me he acordado que en aquel curso una de las cosas que dijeron era no es lo mismo una comunicación efectiva a una persona a 3, a 10 o a una gran sala donde hay 25 metros de ancho por delante y 200 personas. Entonces, la vista y la manera de dirigirse a esas personas no es la misma y ese tiene más que quiere decir algo. Claro que sí. Una de las cosas que nosotros enseñamos es que cuando se está haciendo un discurso, por ejemplo, tienes que mirar, tienes que mirar a todo el auditorio y cuando tú le preguntas a la persona qué tal estuvo la presentación y dice ah, estuvo bien porque te dirigiste a mí en todo momento, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer eso y la forma en la que te tienes que comunicar es pensando que estás hablando con una sola persona. Yo he dado conferencias en auditorios con 12 mil jóvenes donde entrábamos y levantábamos la mano y ya los jóvenes estaban gritando, ¿no? Pero cuando estás lanzando el mensaje estás pensando me estoy dirigiendo a una vida, no a 12 mil jóvenes porque tu tiempo, tu talento y tu dinero que son los recursos que tienes, tienes que enfocarlo siempre que estás haciendo algo y esto sucede incluso con el tema de la recaudación de fondos, nosotros tenemos 11 mil donantes en el Leadership Institute y cuando hacemos una carta, si tú haces la carta pensando estoy mandando a 11 mil personas es un fracaso, estás mandando la carta a una persona a una vida. Muchísimas gracias.